Soy Cristina Almedija Pérez, médico de familia en el Centro Soledeto Barra en Albacete y formo parte de la coordinación del programa de salud planetaria de la SEMFIC. En 2022 en el Congreso Nacional de SEMFIC de Sevilla presentamos la guía que hacer y no hacer en salud planetaria dentro de la línea editorial que tiene SEMFIC de documentos que hacer y no hacer. La finalidad que tiene la guía es acercar la salud planetaria a las médicas y médicos de familia y en el último año lo que más hemos hecho desde el programa ha sido difundirla. La presentamos también en octubre pasado en el primer foro de la Alianza Médica contra el Cambio Climático a la que pertenece SEMFIC a través del programa y además se tradujo al inglés para aumentar el rango de difusión. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SEMFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. Me gustaría destacar hoy un par de aspectos para mostrar lo fácil que es llevarlo a la práctica clínica diaria. Por ejemplo, en la temporada en la que estamos ahora mismo, como vienen muchos pacientes con síntomas respiratorios, algunos de ellos no están diagnosticados de asmoepoc y es un momento muy oportuno si tenemos vangarondancia de la oportunidad y hay que prescribir de cambiar nuestra inercia terapéutica a la hora de prescribir dispositivos de inhalación. Sabemos que el 50% de los inhaladores que se prescriben en España son presurizados y tienen un impacto medioambiental muy alto por el propelente que utilizan para funcionar. Entonces la propuesta que hacemos y que hacen algunas otras sociedades también es cambiar por polvo seco o niebla fina, que muchas veces es mucho más fácil de utilizar para los pacientes, a nivel terapéutico son igual y desde el punto de vista medioambiental son mucho menos nocivos. Siempre es importante, sin embargo, tener en cuenta las características del paciente porque no todos admiten cambiar de dispositivo y nunca hacerlo cuando estén en exacerbación. Y al hilo de esto también recordarles a los pacientes que existen aplicaciones para móviles que informan sobre la calidad del aire al tiempo real y les pueden venir muy bien en su día a día, por ejemplo, para programar su hora o su ruta de salida, su práctica deportiva o su paseo diario, con el fin de evitar que se desencadene o que empeoren patologías respiratorias que tengan. Otro punto muy importante que muchas veces nos saltamos en la clínica clínica diaria son las recomendaciones dietéticas. Lo que nosotros proponemos es, en vez de tirar por la recomendación genérica de dieta saludable, enfocarnos más a la dieta planetaria, que es la propuesta que hizo la comisión de Eat Lancet. Es una dieta saludable tanto para personas como para el planeta y se centra mucho en tener en cuenta las características de cada comunidad de disponibilidad de alimentos y que sean de temporada a ser posible y de proximidad. Para llevarlo a cabo proponen un plato tipo el conocido plato Harvard, pero dan mucha más importancia a las fuentes alimentarias de origen vegetal. Y por último, en la línea también de recomendaciones de hábitos de vida, siempre prescribimos ejercicio físico o siempre deberíamos prescribir ejercicio físico y la propuesta que hacemos es aunarlo con contacto con el medio ambiente y con la naturaleza. Por ejemplo, en muchas ciudades existen áreas públicas con maquinaria de gimnasio, muchas de ellas en parques y zonas verdes, y esas pueden utilizarla nuestros pacientes independientemente del nivel económico que tengan. Se ha visto que el contacto con la naturaleza tiene muchos beneficios para la salud, como por ejemplo la disminución del estrés y la ansiedad y la mejoría de las cifras tensionales. Eso está muy presente en los estudios que se han hecho sobre los baños de bosque, que son una práctica muy habitual en Japón, que aúna contacto con la naturaleza y poner en valor las áreas verdes de las que dispone el país en este caso. Son básicamente paseos que se dan en zonas verdes, en silencio, con los cinco sentidos puestos en la experiencia. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto. ¡Gracias!